¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a aprender poco a poco esta canción. Son cinco acordes. Ensayalos antes. El primero es... ¿Vale? ¿Sí? ¿Y cómo ponen en el diagrama? El siguiente es... Sol mayor... El siguiente es... Do mayor... Luego, cuando cambiamos de tono... Está mi siete... Mi séptima... Y finalmente... El la mayor... ¿Vale? Esos son los acordes. Ensayalos los cambios antes... Y te será mucho más fácil tocar la canción. El ritmo es súper importante... Puesto que marca el carácter de esta canción. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a contar seis... O tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. El caso es que... Mucho mejor contar seis... Porque si contamos tres... Hacemos un, dos, tres... Y el tres cae abajo... Pero si seguimos... Un, dos, tres... El tres va para arriba... Y nos vamos a liar. Podemos contar... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 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 Y marcamos el acento en el 1 y en el 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta manera el 1 siempre va a ir hacia abajo. Y no nos liaremos. Estrofas. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. Que rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor. ¿Ves? Y sigue. Estribillo que solo se hace una vez, o lo que consideraríamos. El estribillo que es, tú me traes un poco loco. Sería, tú me traes, que terminaríamos en sol. Tú me traes un poco loco, un poquititito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Y nada más. Espero que esto os ayude a tocar esta divertida canción. Sweet bye.